Sábado de la segunda semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 16 al 21 A la tarde del día de la multiplicación de los panes los discípulos de Jesús bajaron al lago Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaú Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros Vieron a Jesús caminando sobre las aguas Acercándose a la barca y se asustaron Pero les dijo, soy yo, no tengan miedo Ellos quisieron recogerlo a bordo Y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El relato de la multiplicación de los panes termina diciendo que aquella gente entusiasmada Al ver que Jesús les había dado de comer en abundancia Quisieron proclamarlo rey Jesús no aceptó semejante propuesta Despidió a la gente Mandó a los discípulos a la otra orilla del lago Lejos de aquella posible tentación Y él se fue solo al monte a orar Jesús era un hombre de Dios No un hombre de poder Ni hombre de fama Y mucho menos un populista La profunda humanidad de Jesús Se alimentaba en su profunda espiritualidad Alejarse del lugar del éxito De la popularidad Y del aplauso de la gente Resultó difícil En un mar encrespado Y con viento contrario Así las cosas lo que más sintieron fue el miedo No la cercanía de Jesús Les buscaba rápido para alcanzarlos Con la ingravidez Del que se desliza por encima de las aguas agitadas Hasta que oyen las palabras tranquilizadoras de Jesús Soy yo No tengan miedo Cuando se acerca Jesús Vuelve la calma Y el trabajo resulta plenamente eficaz Este episodio está presentado Por el cuarto evangelio No como un milagro De la tempestad calmada Sino como una epifanía Que resalta la trascendencia de Jesús El pasaje se centra En la persona de Jesús Quien pronuncia La expresión tan significativa Soy yo Y los pone enseguida a salvo Jesús se revela Con la fuerza misma de Dios Es el que camina por las aguas La constante invitación Que Jesús hace a sus discípulos A vencer el miedo Debido a su presencia salvadora Es una muestra de su cercanía Y de su poder Que comunica paz La confianza que vence el miedo Es fruto de la paz Que por una parte Jesús brinda con su cercanía Y que se extiende en el tiempo Por la acción del Espíritu Santo El cual nos da la paz de Jesús Como don propio La cercanía de Jesús Su presencia Va siempre acompañada De una experiencia Que todos necesitamos Y que tanto deseamos Liberarnos del miedo La barca puede ser símbolo De nuestra vida O también de la comunidad eclesial Cuando se hace de noche En todos los sentidos Cuando arrecia el viento contrario Y se encrespa los acontecimientos Cuando se nos junta todo en contra Y perdemos los ánimos Cuando pasa esto Y a Jesús no lo tenemos a bordo Porque estamos nosotros distraídos No es extraño Que perdemos la paz Y el rumbo de la travesía Si a pesar de todo Supiéramos reconocer La cercanía del Señor En nuestra historia Nos resultaría bastante Más fácil recobrar la calma Son demasiado los miedos Que nos atormentan Miedos inconfensables Que no podemos superar El miedo nos hace olvidar La presencia de Dios Y cierra nuestros ojos Y corazón A su acción amorosa De salvación Confiemos en que El amor de Dios Nos está por encima De todo mal Y todo peligro La presencia de Jesús Se nota en la paz La alegría Y la ilusión Que va unida A la victoria Sobre el miedo Hoy Ante la pandemia Del coronavirus Nos ha obligado A vivir tres crisis Primero La crisis sanitaria Segundo La crisis económica Y tercero La crisis humanitaria La primera y la segunda Se palpan Y se sufren De la tercera Muchos ni nos damos cuenta Cuando realmente Es la más profunda Y la más peligrosa Porque la primera Y la segunda Son carencia Sea de saludo O de dinero Mientras que la tercera Es falta de generosidad No es lo mismo Cuando Jesús daba Saludo o comida Que cuando Jesús pedía Que nos pongamos Los últimos O que seamos Como los niños Cada vez que celebramos La Eucaristía El resucitado Se nos hace presente En la comunidad reunida Se nos da Como palabra salvadora Y el mismo Se nos da Como alimento Para nuestro camino Es verdad Que su presencia Es siempre misteriosa Inefable Como para los discípulos De entonces Pero por la fe Tenemos que saber Oír las palabras De Jesús Yo soy No tema Llegaríamos a la playa Con tranquilidad Y de cada misa Sacaríamos ánimo Y convicción Para el resto De la jornada Porque el Señor Nos acompaña Aunque no lo veamos Con los ojos humanos Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones